El proyecto de Tecpán Patsún consistió en el mejoramiento y la rehabilitación de 10.7 kilómetros. De una vía que estaba totalmente en ripio, él incluyó la construcción de alcantarillas, bóvedas y cunetas. El beneficio de la población se va a ir reflejado en la disminución del tiempo de viaje entre los dos municipios, ya que en época de lluvia se hacía en 60 minutos y con estas nuevas obras ahora se hace en 15 minutos. Adicionalmente, la población de Patsún podrá acceder al Hospital de Tecpán en menor tiempo, aún en época de lluvia. Por otra parte, los estudiantes de los dos centros educativos que se ubican sobre el proyecto tendrán acceso a través de banquetas o andenes de manera segura. Los principales productos que se transportan a través de este proyecto son arveja china, brócoli, frijol, zanahoria, remolacha, entre otros. Este es un ejemplo de cómo el BID está mejorando vidas en Guatemala. Mi nombre es Rosa Rodríguez, pertenezco a los cocodes del Cantón Norte de Patsún, los agricultores. Para mí sí son beneficiados, porque ahorita ya tienen un buen camino y ellos ya pueden sacar su producto ya de una mejor manera. Porque más antes ellos pasaban hasta con una carreta, cosa que ya ni podían pasar porque acá todo el camino pareciera piscina. Con respecto a lo que es la educación, sí, he ayudado bastante. Porque, por ejemplo, la aldea más cercana que está acá en Los Pinos, sí les dificultaba bastante porque el camino pues estaba muy, muy mal. Pero ahorita que tenemos la carretera nueva, hasta allá tenemos un bus que transporta de Patsún para Tecpán. Eso ha ayudado bastante y también hay jóvenes de carrera que también están estudiando de Patsún, se viajan para Tecpán. Ahorita sí ya, ahí sí que ya hay un buen camino y esto ha ayudado para los jóvenes y niños. Mi nombre es Edgar Santizo, pues vivo acá en el municipio de Tecpán, Guatemala. Hola, pues anteriormente nuestro camino era de terracería, contaba con muy malas condiciones. En esta época por el tema de lluvia, pues teníamos mucho inconveniente por que se formaban muchos agujeros. Este año contamos con la bendición de tener la carretera, pues esto nos ha ayudado efectivamente a la parte de los vehículos que se dañan menos. Y hoy por hoy, pues, ustedes pueden notar de que ya tenemos un tránsito vehicular mucho mejor. Yo me llamo Esperanza Cicajáncún, en el departamento de Chimaltenango, Tecpán, Guatemala, Cruz de Santiago. Me dedico a Ama de Casa. Gracias a Dios ahora estamos viendo la carretera, es una gran bendición. Ahora ya es más transitable el camino y sí podemos salir más con facilidad. Hemos visto la facilidad del comercio porque sí hay un poquito más de venta. Tengo mi tiendita y sí me doy cuenta que sí hay un poquito más de venta. Mi nombre es Vilma Olcotajbal. Me dedico a la artesanía. La carretera nos beneficia en la manera de surtir los productos hacia los mercados. Esto también nos hace a que hayan unos precios más accesibles y que los costos no sean tan elevados a como estaban anteriormente.